Música 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 a las guerras que salen más, a los que vayan a dar fuego, que no van a ser las que te entienden. Los otros los que van a mirar con los hermanos del misterio, que no se vengan con las guerras, que no se vengan con las guerras, que no se vengan con las guerras. ¡Muy bien, se vengan con las guerras, a las guerras se crecen también, que se vengan con las guerras! ¡Las opleras sonríticas! Yo quisiera que mi suerte se confiere con la chica, la chica de las guerras, y de la que nos suscita, en el que vive el pueblo rato, que no se vengan con las guerras, 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 que no se vengan con las guerras. Eres unidosque. S anche este asmm Eres unidosque. Gracias por ver el video.